Buenos días amores, que no os he dicho absolutamente nada y nada, hoy es sábado 22 de febrero, no sé cuándo estaré subiendo esto, pero bueno, hoy es 22 de febrero, hoy es carnaval, hoy se celebra carnaval, pero tengo que hacer un montón de cosas del instituto. La semana que viene empiezo trimestrales, con lo cual tengo que estudiar un montón, tengo que prepararme, tengo que grabar dos vídeos más el que estoy grabando ahora, o sea, tres vídeos. Además, hoy por la noche salgo de fiesta porque es carnaval, entonces obviamente que tenga examen la semana que viene no significa que no pueda salir de fiesta, en segundo bachillerato se puede tener vida social, chicos, no pasa nada. Y nada, o sea, es que tengo que hacer un montón de cosas y ahora ya son las 10 porque me he arreglado un poco, voy a grabar el primer vídeo ahora, después voy a desayunar, bueno, después supongo que haré un poco de ejercicio, ir a desayunar, me ducharé y ya empezaré a hacer cosas propiamente del instituto, así que vamos a ello. Pues son las 10 y 45 y solo he grabado la intro y la outro, es decir, lo del principio y el final de los dos vídeos. Todavía me queda grabar todo el contenido porque en el vídeo del iPad voy a hacer un apunte para enseñároslo y en el de organización para los exámenes voy a enseñar cómo me organizo, así que me queda grabar todo eso. Ahora son las 10 y 40 y me voy a hacer un poco de deporte, después voy a desayunar, me voy a duchar y ya me pondré a hacer cosas del instituto. Mi outfit para hacer deporte. ¿Te refieres? ¿Te refieres? Oh, sí, por supuesto. Dos tortitas de arroz con un cuarto de aguacate y un poquito de tomate y leche de almendras con arándanos y está delicioso. Literalmente solo me he comido una tortita y lo de leche con arándanos y ya estoy a tope, es decir, no puedo más. Vale, pues ya me he organizado, olvidé de esto que se me ha corrido. Realmente tengo muchísimas más cosas de las que pensaba, o sea, madre mía. Todo esto es de la lectura de Mirai Trancat, como os he dicho, el libro que me tengo que leer. Después tengo que grabar lo del iPad, editar el vídeo del iPad, hacer la miniatura y subirlo para dejarlo hoy. También tengo que organizar, o sea, grabar la organización de exámenes y avanzar, empezar el esquema de inmuno. También antes de que se acabe el puente tengo que hacer todo esto, pero es que no sé cómo, cuándo voy a hacerlo porque además el lunes, que es fiesta, me voy a esquiar. Así que no puedo hacer nada todo el día. Ahora es la una, me he usado con el rimel y no me acordaba y ahora tengo todo esto negro. Pero bueno, ahora es la una y voy a leer hasta a la una y media los capítulos que me dé tiempo. Primera parte leída, ahora solo me queda toda la segunda porque en el examen solo me entra la primera y segunda parte. Pero son 110 páginas todavía para acabar lo que me entra el examen el martes de aquí, cuatro días. Hamburguesa de pollo con verduras y enchalada que ha hecho mi padre Kete. Tomate y queso y lechado. Me acabo de dejar un paquete de Amazon, bueno, antes de ir a comer, pero bueno, da igual. Vamos a hacer un unboxing con algo en... Me han llegado dos cositas. Es de una colaboración, es una botella de agua como esta en gris y unas cintas plásticos, las típicas cintas de deporte. Te vienen cinco, sí, cinco de la más, en plan, como la extra light, light, medium, heavy y extra heavy. Es súper grande y no me lo he imaginado tan grande. Tiene aquí la cosa esta para beber y también te viene con el limpiador este. Es como que para limpiar bien la botella y todo eso y que no tengas que estar como metiendo toda la mano. Así que bien. Es para ir al gimnasio porque la mía está bastante, bastante machacada ya. Y para ir al gimnasio pues me va a ir súper bien. De estas que te pones aquí en la pierna y haces ejercicios de pierna. Te vienen también con bastantes aquí como ejercicios. Por si no tienes inspiración o lo que sea. Son las cuatro y cinco. Voy a grabar el vídeo del iPad de cómo hago mis resúmenes esquemas y todo eso con el iPad. Y de paso voy a hacer el resumen de log porque como ya os he dicho voy a hacer el resumen de log mientras os grabo y os enseño cómo hago mis resúmenes con el iPad. No lo voy a acabar todo simplemente lo voy a avanzar un poco para que vosotros cojáis la idea de cómo hago apuntes con el iPad y todo eso. O cómo hago resúmenes con el iPad. Y después voy a editar el vídeo y quiero dejarlo ya subido porque es que lo necesito tener subido ya. Porque normalmente lo di todo domingo por la mañana para dejarlo subido ese mismo domingo. Pero como hoy me voy de fiesta me voy a levantar súper tarde y no me voy a dar tiempo. Así que lo tengo que dejar subido hoy y preparado, miniatura y todo hecho. Así que voy a hacer eso. Son las 5 y 20 y he acabado un poco más de la mitad del resumen de log y ya he grabado el vídeo que era lo más importante. Así que estoy súper contenta. Mirad. Estos son los apuntes, este trozo, esto, esto y esto y este trozo también. Estos son los apuntes en clase y este es el resumen que he hecho. Si habéis visto cómo hago resúmenes al iPad, que os lo dejo por aquí arriba, ya lo habréis visto. La verdad es que me encanta. He resumido esto, esto y este cachito aquí. Así que solo me queda una plana y media, casi dos, pero bueno, que es súper bien. Voy a leerme dos capítulos de Mirai Trancat, el libro, porque hoy me he propuesto leerme 12. Llevo dos, así que ahora voy a leerme otros dos y solo me quedarán ocho más por leer. Pero bueno, voy a leer un poco y después voy a editar. Mientras se está exportando voy a leer otros tres o cuatro capítulos. Antes he leído tres en vez de dos, así que estoy súper contenta. Y nada, voy a leer porque los que me vienen creo que son bastante cortos, así que puedo leerme dos, tres o cuatro seguidos. Bueno, al final me he leído cinco capítulos. Ya voy por el... ahora me toca leer el ocho. Me quedará el ocho, el nueve y el diez, así que solo tres capítulos más para cumplir lo que me había propuesto hoy. Se sigue exportando esto, no sé qué le pasa, que está tardando la vida y está como ventilando muchísimo, o sea, nunca le había pasado esto. No puedo hacer nada con el ordenador porque se está exportando, así que bueno, lo que voy a hacer ahora es el esquema de inmuno. Lo que me queda por hacer es leerme los tres capítulos y resumir todos los diez que me he leído. Después subir el vídeo a YouTube, pero todavía no lo puedo hacer porque se está exportando. Y hacer el esquema de inmunología, de biología. Y después me quedaría todo esto, que no es propiamente del Sado, sino es que lo tengo que hacer antes de que se acabe el puente. Así que si lo puedo avanzar hoy, pues muchísimo mejor. Todos los dos audios, el informe, el resumen de la revolución, internacionalización y el resumen de la parte rebelde, es de historia. Lo tengo que hacer a ordenador, así que esto, pues hasta que nos acabe de exportar el vídeo no lo puedo hacer. Pero puedo hacer el resumen de Locke, que lo estoy haciendo con el iPad, y el resumen de Mates, también que lo estoy haciendo con el iPad. Así que voy a hacer el esquema de inmuno primero, voy a leerme uno o dos capítulos más, voy a cenar, vuelvo de cenar, me leo el último y lo resumo. Y ya espero que ya se haya acabado de exportar y lo pueda subir a YouTube. Y después, depende del tiempo que me quede, pues haría cosa de historia o acabar el resumen de Filo, el de Mates, no sé. Gracias por ver el video. Acabado, voy a cenar que ya son las nueve menos diez. Listo, un poco de moniato, hummus, zanahoria, pepino, tortilla y un poco de calabacín y de postre un poco de fresas y un kiwi. Como ahora no tengo hambre, me lo he dejado preparado para antes de irme. Son las diez menos diez. He acabado de leer las páginas, bueno, los capítulos que me tocaban. Además, he leído uno de más. ¿Por qué te hago tanto, tío? La verdad es que estoy súper contenta con lo que ha pasado hoy de lectura, porque al fin y al cabo me he leído trece capítulos hoy y ya para acabar el libro solo me quedan nueve. Así que estoy muy, muy, muy contenta. Gracias. 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 Voy a disfrutar de este maravilloso postre. Y ya me voy a arreglar para irme, pues son las diez y veinticinco ya. Así que me voy a arreglar. Voy a planchar el pelo, me voy a maquillar un poco. Me voy a cambiar de ropa, obviamente. Y me voy. Ya estoy arreglada, lista para irme. Los pantalones son del holister y el top, bueno, la camiseta es del pulo o del beska o del strabi, no sé. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado un montón y nos vemos el domingo que viene con otro. Adiós, Juárez. Por cierto, me he quemado planchándome el pelo. Ella. Guapa. Ahora sí, nos vemos el domingo que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!